¡Pagribo que le prende mecha! ¡Arriba, te dan y goooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De tatalleres! ¡De tatalleres! ¡Gracias, manitos de manteca de Marco Jara! ¡El rebote de Maglivo! ¡Que vino desde casi 35 metros y era débil! ¡Y las manitos de manteca del arquero Marco Jara! ¡Que le dio el rebote para el trapito! ¡Daniel Alejandro Vega, trapito! ¡Que con el arco libre la mandó ya adentro mi alma en un partido cerrado! ¡Donde el 0 le quedaba bien y calificaba! ¡En 12 del complemento el trapito, el goleador! ¡Daliel Alejandro Vega, el nombre y apellido del gol! ¡Para que a talleres le gane 1 a 0 a colegiales! ¡Daliel Vega, el nombre y apellido del gol! ¡Dalallo! ¡Dala-la-la-la-la! ¡Dala-la-la-la-la-la-la! Gracias por ver el video.